Con 66 votos, el Pleno Legislativo aprobó una iniciativa liderada por la primera dama, Gabriela de Bukele, la cual será ejecutada por el Ministerio de Educación. Dicha iniciativa busca garantizar el desarrollo infantil temprano de la niñez salvadoreña, así como la transformación del sistema educativo público. De acuerdo con lo indicado por el diputado William Soriano, la iniciativa tendrá un financiamiento de hasta 250 millones a adquirir con el Banco Mundial. El financiamiento se dividirá en cuatro componentes, 153.9 millones para mejorar los ambientes físicos de aprendizaje de primera infancia en los centros educativos públicos. Además, 47.6 millones para asegurar los estándares de calidad estructurales para la primera infancia, 15.1 millones para fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio de Educación y 32.6 millones para la formación de docentes y directores del sector público con el fin de mejorar la calidad educativa en la primera infancia. En horas de la madrugada de este martes, un motociclista perdió la vida tras impactar contra un camión que se dirigía al mercado La Tiendona. El percance ocurrió cuando el camión se dirigía a comprar mercadería para su venta diaria, cuando el motociclista presuntamente no respetó el alto e impactó en la parte central del camión. Tras el impacto, el camión golpeó a un taxi causando daños materiales en entrada de un comercio de la zona. De acuerdo con el informe, el fallecido correspondía al nombre de René Alcides Acosta, de 27 años de edad, quien se dirigía con un acompañante que resultó gravemente herido. Según detalles, el fallecido trabajaba como recolector de basura de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador. Además, los fines de semana laboraba en un restaurante. René dejó en la orfandad a un menor de cinco años. Este martes 18 de mayo llegó a El Salvador un lote de medio millón de vacunas contra el COVID-19 procedentes de la República Popular China, así lo informó el mandatario salvadoreño Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. Las vacunas de la farmacéutica Sinovac fueron adquiridas por parte del gobierno de El Salvador con gestiones del presidente de China. Hace el momento, en El Salvador han sido vacunados el personal de salud, periodistas, maestros, policías, fuerza armada, entre otros. De acuerdo con el informe de la página web www.covid19.gov.sv, un total de 366.265 personas han recibido la segunda dosis del antídoto. La vacunación en el país continúa hasta el momento el ranco de edad se mantiene de los 50 años para arriba. La coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía General de la República, Ana Gabriela, aseguró que las víctimas encontradas en la casa de la expolicía fueron agredidas sexualmente. Asimismo, detalló que entre las víctimas se encuentra una niña de 7 años de edad, quien también habría sido abusada por el expolicía. De igual forma, descartó la posibilidad que éstas tenían intenciones de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que pudieron haber sido engañadas a través de redes sociales. Por su parte, la Fiscalía General de la República presentó el pasado lunes 17 de mayo, requerimiento contra 10 personas por el delito de homicidio y feminicidio agravado, quienes estarían vinculados con el expolicía Hugo Osorio, principal autor de los asesinatos. Hasta el momento continúan las excavaciones por parte de los criminalistas, quienes han reportado 15 víctimas enterradas en fosas. Las investigaciones continuarán por varias semanas, así lo determinó la Fiscalía General.